Calculo yo que esta emoción que tenemos hoy de haber ganado este clásico, que teníamos ya venido a empezar toda la semana, es un orgullo muy grande. El primer tiempo, bueno, nos fuimos con la cabeza en la gacha, tratamos de hablar en el vestuario, de levantarnos un poco más, porque había venido mucha gente a vernos, a levantar por nosotras y teníamos que llevarse así el triunfo hoy. Bueno, nos poníamos dos goles, el segundo tiempo entramos un poco más tranquilas, mejor parada, bajamos un poco las revoluciones, pero estábamos muy aceleradas y a partir de ahí creo que se notó la actitud. Se me da el arco a mí, se me abre primero a mí, seguimos alentándonos, que se podía, bueno, se le abrió el arco a Maga y bueno, con ese cerramos el triunfo de hoy. El triunfo, el broche de oro. El broche de oro, yo calculo que sí, esos tres puntitos a nosotros nos sirven mucho, más allá que, te digo la verdad, nos falta, nos falta mucho. Estamos en ida y vuelta porque no tenemos un estadio, una cancha como Boca, como River, como San Lorenzo. Estamos rebuscando de todas las maneras que pueda para poder seguir. No, la verdad que hay cosas que no comparto, que suele pasar en el masculino y están acostumbrados a un estilo de aliento que no es en el femenino. Capaz el femenino es más familiar y nada, hay cosas que no, como insultar a las jugadoras y admirarlas como hicieron en el comparto. De hecho, cuando salió la 9, quiso salir por acá y yo, para evitar que la insulten, le dije que se pegue toda la vuelta y es un tema.